Buenas, mi nombre es Yarip Sánchez y en este video tutorial les estaré enseñando las funciones básicas de Premiere Rush. Lo primero que vemos al iniciar el programa es la pantalla en donde veremos los proyectos anteriores y tendremos la opción de crear un nuevo proyecto. Le damos a la opción de crear un nuevo proyecto, seleccionamos los archivos que vamos a editar y le damos a crear. Una vez adentro veremos el timeline y distintas opciones. Tendremos la opción de añadir un nuevo archivo y podremos ver la biblioteca del proyecto. En el timeline es en donde se encuentran los distintos clips a editar. Estos clips podemos moverlos para organizarlos, dando clip encima del video y arrastrándolo. Tenemos varias formas de hacer cortes. La primera es seleccionando el video que queremos cortar, movemos el cursor a donde queremos hacer el corte y nos dirigimos a la tijera que tendremos a nuestro lado izquierdo. Para eliminar los videos no deseado, solo seleccionamos el video y vamos al símbolo de basura para eliminar. La segunda opción es seleccionando el video, nos dirigimos a los extremos, damos clic en la zona amarilla y arrastramos hacia adentro. En la parte derecha tendremos más opciones. La primera que nos aparece es para agregar textos y gráficos. La segunda opción es para agregar efectos. En esta opción encontraremos varias transiciones. Para colocarlas le damos clic y arrastramos en donde queremos ubicarla. O seleccionamos un video y luego damos doble clic en la transición y se colocará a los extremos del video. Debajo tendremos la opción de colores. Aquí tendremos varios LUTs para colocar en nuestro video o ajustar los colores por nuestra cuenta. Luego tendremos la opción de velocidad. Aquí podemos ralentizar o acelerar el video seleccionado. Debajo tenemos la opción de audio. Donde podremos subir y bajar el volumen y también cuenta con un ajustador automático. La última opción que nos aparece en este lado es la opción de recortar y ajustar el tamaño del video. En la parte inferior izquierda tendremos más opciones para los tracks. Si seleccionamos nos aparecerá este menú al lado de los tracks. Aquí le podemos dar a bloquear y así todo lo que se encuentra en ese track no será afectado por la edición. Podemos silenciar y ocultar lo que se encuentra dentro de ese track. Por último, para exportar nuestro video, iremos a la parte superior donde dice Share. Una vez ahí, podemos poner nuestro título. Seleccionamos en donde queremos que se guarde y la calidad del video. Una vez todo esté listo, le damos a exportar. Y ya tendríamos listo nuestro video. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha ayuda. Gracias.